Oscuro plan de rayados con Richard Sánchez, Chivas se da cuenta del horrible error que cometieron, además Lucas Moura se acerca a la Liga MX, todo esto y más en el mexicanotes de este día. Horrible error de Chivas Hay algo en lo que Chivas ha fallado y mucho, por más que Ricardo Marín está haciendo bien su chamba, el rebaño no tiene un killer dentro del área, a Chivas le falta un 9 y lo grave es que no salgo de este torneo, es un tema que vienen arrastrando desde hace mucho. Pero justamente hasta ayer cuando vieron lo que pudieron tener y no quisieron es que se dieron cuenta del grave error, Brandon Vázquez en tan solo unos minutos le anotó dos goles, sí, el mismo jugador que en su momento Ricardo Peláez rechazó por confiar en Ángel Saldívar. El tema pasó en el que entonces directivo del rebaño preguntó cuánto era el precio del jugador y le dijeron que 5 millones de dólares, cantidad que se le hizo muy cara y mejor no lo compró. Pero ahora se dan cuenta del enorme error que cometieron. 5 millones de dólares en un mercado como el actual tampoco es la gran cosa, o sea, Chivas pagó casi 10 millones por el Antuna y fracasó en el equipo. Hoy el rebaño no tiene un centro delantero goleador y justamente ayer en lo que se jugó en el partido del Cincinnati, en unos minutos les demostró que se equivocaron y gacho al no comprarlo. Seguimos con la Leagues Cup, que no resultó ser un torneo tan molesto como el que muchos llegaron a pensar. Nashville y Toluca dieron un partidazo, para muchos el mejor que hemos visto hasta el momento en el torneo, lleno de goles, volteretas y hasta gol de Thiago Volpi. Los Diablos Rojos sí pusieron 4-3 ante los de la MLS, a destacar también el doblete de Marcel Ruiz. América golean su debut. Muchos ya esperábamos el debut de las Águilas y no decepcionaron. El equipo de Yardiné gustó y goleó. Golearon 4-0 al San Luis que ni las manos metió. Los goles fueron de Henry Martin, Julián Quiñones, Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas. Partidazo del AME y ojo con esa dupla ante Henry Quiñones. Chivas estaba sufriendo y mucho contra Cincinnati. Apenas era el minuto 2 y ya Brandon Vásquez les había anotado un golazo y antes del minuto 15 a marcarle al rebaño. Así que fue todo el primer tiempo, aunque vamos a tener que destacar el hecho de que Chivas le quitaron un penal clarísimo que ni siquiera fue al VAR. Más favorcitos para los de la MLS. Y sí que hubo más favorcitos, Pino. Ahora se ranudó el partido después de que ayer se suspendió por Tormenta Eléctrica. El gol de Brandon Vásquez fue de un posible fuera de lugar. Al final, ni el gol del Pollo Briseño le ayudó al rebaño y cayó 3-1. Pero ojito con ese arbitraje que andan ayudando mucho a los de la MLS. ¿Qué rayos pasó con Ustari? Ayer Pachuca sorprendió con el hecho de que rescindieron su contrato con Oscar Ustari. Pero lo trascendente aquí es que algunos reportes periodísticos informan se fue por diferencias con Guillermo Almada. Ignacio el Fantasma Suárez afirmó que todo fue debido a que el portero argentino no quiso ser banca. Le exigió ser titular al entrenador y al recibir respuesta negativa de parte de Almada decidió irse del equipo. Al final Pachuca no dio detalles, pero confirmaron la salida del jugador rescindiendo su contrato de mutuo acuerdo. Una baja inesperada para los Tuzos, que de aquel equipo campeón ya solo quedan Erick Sánchez y Cabral. Desarmaron a Pachuca. ¿Otro refuerzo para Pumas? Muchos aficionados de los Pumas se preguntan lo mismo. ¿Llegará un nuevo refuerzo para Pumas tras la salida de Freire? Y es que aunque no entrará en los planes del turco, de alguna manera el equipo queda sensible en la parte defensiva. Pero el entrenador fue claro en conferencia de prensa. El turco dejó abierta la posibilidad de que llegue otro jugador. Sin embargo, este será un tema que hable con la directiva después del partido de mañana de la Leeds Cup. Y dependiendo también del resultado que consigue el equipo. Después cuando estemos más tranquilos hablaremos con los directivos a ver si es conveniente o no es conveniente. Y nos puede ayudar y mejorar el plantel que tenemos. O si no, nos quedaremos como estamos. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Pumas necesita otro refuerzo? Ahora es uno de los mejores 7 gambetitos de este viernes. 7. Se queda en el Elche El delantero mexicano Jesús Hernández se quedará en el Elche de España. El delantero estará en el equipo B, pero seguirá peleando por un lugar en el primer equipo. Se le ve futuro a este chavo. 6. Marcelo Flores se queda en el Arsenal Aunque andan diciendo que puede llegar a la Liga MX, el entrenador del Arsenal aseguró que lo tiene muy en cuenta. Van a llevarlo paso a paso y confían en su potencial. Lo tenemos muy en cuenta a Marcelo Flores y sabemos del potencial que tiene. Y ahora hay que diseñar bien su carrera y saber cuál es el mejor club para hacerlo crecer. Y en eso estamos. 5. Sin oferta formal por el Chucky Aunque se dice que Los Ángeles Fútbol Club lo tiene ya cerca, la verdad es que no hay nada avanzado. El periodista Kerry Ruiz asegura que hubo sondeos, pero no oferta. El Chucky quiere ir a la Premier League, pero tampoco hay ofertas. 4. Tuca acepta su puesto está en riesgo El entrenador de la máquina aseguró que efectivamente sabe que su puesto está en riesgo en caso de que no mejore los resultados con el equipo. Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes, la cuerda se va apretando. Tengo 32 años y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último. Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes. 3. ¿Qué pasará con Tupuy? El deseo del delantero mexicano es llegar a la Liga MX, sin embargo, en este mercado de plano no se pudo. Y aunque su intención es jugar aquí, de momento no se ve ni por dónde pueda llegar. 2. Chelito contra la Leeds Cup El Chelito Delgado de plano se fue en contra de la Leeds Cup asegurando que no hay nada de competencia, sino que esto es puro show. Es puro show, puro negocio para los amigos mexicanos que están en Estados Unidos. Para mejorar, México debe de jugar la Copa Libertadores o la Sudamericana y no solo por dinero. 1. Larcamón pide refuerzo para León Nicolás Larcamón aseguró que con las salidas de Víctor Dávila y Canelo Angulo, León necesita sí o sí un nuevo refuerzo. Pero hasta el momento no parece que la directiva se lo vaya a cumplir. Lucas Moura se acerca Se los adelantamos ayer y hoy desde Brasil casi casi dan por hecho lo que podría ser inevitable. Lucas Moura llegará al fútbol mexicano. Monterrey habría mejorado la oferta salarial que le ofrece el brasileño, pero además de eso, el posible contrato, ciertos bonos y cláusulas muy atractivas para el exfutbolista del Tottenham. ¿Esto acerca su llegada a Monterrey? Pues sí, un poco, pero ¿es un hecho que va a llegar? La respuesta es no, todavía no. Según el comunicador Fernando Esquivel, la oferta de rayados mejoró y anda entre los 3.5 a 4 millones de dólares de sueldo por año. Pero Sao Paulo mejoró su oferta. El equipo brasileño le ofrece 3 millones de dólares al año y parece esta será la batalla final. Rayados en contra de Sao Paulo. El asunto hasta sigan, veteros. Desde Brasil los medios dicen que Lucas Moura está más cerca de rayados. Sin embargo, ni con rayados ni con Sao Paulo hay arreglos hasta el momento. La oferta de rayados es la mejor y por eso algunos en Brasil dan como hecho que llegará la Liga MX. Pero todo será decisión de Lucas Moura. Oscuro plan de rayados con Richard Sánchez. Para nadie es un secreto que el tan Ortiz quiere a Richard Sánchez en rayados. Hicieron una oferta por él, pero en América se negaron a dejarlo ir por los 8 millones que ofrecían los regiomontanos. Pero esto no se quedará así y lo pueden contratar a un precio mucho más bajo. Es justo aquí cuando entra este oscuro plan para llamarle de alguna manera. Resulta que el contrato del mediocampista paraguayo termina en verano del 2024. Esta situación le informó de manera correcta el tan Ortiz a la directiva de rayados y de ahí se pueden aprovechar para el siguiente mercado. Si Rayados espera hasta enero de 2024, entonces podría negociar de manera directa un precontrato con el paraguayo y así hacerse de sus servicios para el segundo semestre de 2024. Pero el asunto no se queda ahí. Buscarían contratarlo a un precio menor en el mercado de invierno. Según publica el sitio especializado en Noticias de la América, pasión Aguila. Si América no logra renovar el contrato de Richard Sánchez, Rayados presionará su fichaje para el mes de diciembre y presionará a la América. O aceptas el dinero que te ofrecemos por el jugador o se te puede ir gratis. Lo que es un hecho es que el interés está. Pero América no se quedará con los brazos cruzados y cerrados. Buscará renovar a su jugador para el final de torneo. Pero si se duermen en una de esas rayadas, convence al paraguayo de poder ir a jugar con ellos.